¡Buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao! En el vídeo de hoy os voy a traer los mazos con los que Anaban quedó top 1 del mundo. Vamos a verlo por aquí porque este hombre acaba de quedar esta última temporada por novena vez top 1 del mundo. ¡Qué grande! El jugador que más veces ha quedado top 1 del mundo, Anaban. Y en el vídeo de hoy pues vamos a jugar sus mazos que en principio este es uno de los que jugó en el final de temporada. Mazo que tiene en el perfil y que tengo ya preparado por aquí que de hecho va a ser el primer mazo que vamos a probar. Luego vamos a probar esta variante con cazador y bola de fuego y luego este que me parece muy curioso con doble win condition. Tanto carnera como gigante eléctrico y vamos a probar qué tal va. Bueno, primer lugar vamos a probar este mazo. Soy tan desgraciado y humilde que tengo que hacerlo en gran desafío porque tengo la carnera a nivel 10. Demasiado humilde para ladder. Vale, primera partida contra Ultra. Vamos a ver este hombre que tiene. Pues bien amigo, tengo paciencia. Vale, menos mal que no cicle el tronco. Tengo que tirarlo en defensa. Me conviene más. Vale, mi rival me quiere decir que tiene Logbait. Ok, perfecto amigo. ¿Te voy a tirar carnera? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tienes que gastar torre. Ahí está, gastas torre infierno y bueno. De momento no te voy a tirar nada más amigo. Veamos, ¿se viene princesa al puente? Seguramente. 3, 2, 1, princesa al puente. Tírala bro. No me tira princesa al puente. Ok, tíramela ya. Vale, princesa atrás. Vale, vamos a hacer lo siguiente y es que le voy a atacar con carnera espejo y te tienes que gastar cohete. Te tienes que gastar cohete. El mejor cohete que he visto en mi vida, amigo. Te tiro terremoto. Eso te va a reventar la vida. ¿Cómo que buena suerte? Haber apuntado bien. Yo no tengo suerte. No tengo la culpa de que tú me falles el cohete. A ver, no te piques. Yo no tengo la culpa. En fin, es que me hace mucha gracia. Fallo un cohete. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Vale, vamos a gastar el tronquito por aquí. Bien, la verdad que le llevamos bastante match. Mira, quiero que te gastes la torre infierno. Ok, gástatela. Ahí está, así me gusta. Y ahora, como te gastas... No, pégale, pégale, pégale. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que me renta igualmente porque de aquí a que llegue al puente, eso ha muerto. Vamos, yo juraría que sí. Es que le voy a tirar otro encima. Yo lo veo. Yo lo veo, bro. Muere ya, muere ya, muere ya. Sí, 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 sí. Mi rival que... Ah, no. Pensaba que se rendía o algo. Vale, mira, me voy con todo, tío. Cero miedo. Te tiro la habilidad incluso para que eso pegue en torre, pegue en torre. ¡Ah, qué pena! Esta vez acertó el cuete, el chaval, vale. Terremoto que va a llegar por aquí. Vale, y con tornado termino de ventilarme a la princesa y ese gigante con un hilo de vida que va a hacer bastante daño. Vamos, bro. ¡Ujo! Casi tumba la torre. Princesa. Ah, no, no la tiene aún. Ok. Vale, defendemos aquí tranquilamente con tronco. Te tiro otro de regalo por ahí. Y es que mi rival ya no puede hacer nada. Sí, tira cuete todo lo que quieras. Lo que te haga falta. Bien jugado, bien jugado, bro. Vale. Gigi, buena partida. Nos llevamos la primera partida, chavales. El rival me ha dejado un poco flipado con el tremendo cuete que se marcó. Vaya bótiz. Y nada, buena partida. Sí, continuamos. Ok, vamos a por la siguiente. Y es que yo creo que vamos a probar otra partidita con este mazo, ¿no? Dos partidas con cada mazo. Yo creo que es lo ideal. Así que vamos ya por la siguiente. A ver qué rival humilde nos sale ahora. George, tira. Ok, amigo. Vamos a ver qué tiene, Felipe. No tiro nada de momento. Con este mazo yo creo que conviene más esperar un poquito. Vale. Eso lo voy a dejar. A ver, ¿qué hace ahora, amigo? ¿Qué haces ahora, amigo mío? ¿What? Pero, 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 ¿qué pasa hoy? ¿Pero qué le pasa a la gente? Mira, Predix de ejército. Tira, tira, ejército, tira algo. ¿Pero qué le pasa a la peña, tío? Me tira ola de fuego y una mosquetera al puente. Se rinde. Se rinde, ¿no? Por lo que veo. What the fuck, tío. Pero, 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 ¿qué cojones? Este vídeo está siendo un poco random, chavales. De verdad, una disculpa porque me estoy quedando flipado. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No quieren jugar contra mí? ¿O qué pasa ahora? Madre mía, el señor bendito, tío. Dime que esto cae. Se rinde, sí, lo sé. No cae, ¿no? ¿What? Pero, ¿qué cojones, bro? ¿Pero qué haces atacándome ahora? No entiendo nada. Gente, no entiendo, no entiendo nada. Mira, le voy a montar un super push. Vale, me ha hecho predice gigante eléctrico con bola de fuego. ¡Pum! Este hombre es un genio, ¿eh? Venga, va, voy a ganarle ya doble gigante y que se rinda y ya estaría. Venga, va, tírate. Ahí estamos. Por ocho de elixir, otro gigantito. La verdad. ¿Cómo que por ocho de elixir, otro gigante? Eh, sí, realmente debería costar nueve, ¿no? Me ha puesto ocho. Me acabo de rayar tremendo, ¿eh? Yo para mí que me ha puesto ocho de elixir. Cuando debería costar nueve. Porque, claro, si un gigante cuesta siete con espejo, debe costar nueve. Me acabo de rayar tremendo, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí y creo que en la repe no se ve, pero bueno. Me acabo de rayar, tío. De hecho, voy a ver la repe en un momento, tío. Disculpad que me he metido una rayada que no es normal. Ya os digo, este vídeo está siendo un poco rando. A ver, a ver, a ver. Ver, quitaos, maestrías. Joder. Vale. Eh, creo que no se aprecia bien en la repe, pero yo me acabo de rayar. Lo veré en el vídeo repetido porque, mira, aquí. Hay que verlo aquí, ok. Ocho. Cuesta ocho delixir. ¿Por qué cuesta ocho? ¿Por qué cuesta ocho, gente? ¿Por qué un gigante eléctrico cuesta ocho? Se supone que debe de costar dos más delixir, ¿no? Ah, no, 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 no. Me acabo de rayar. Madre mía, qué rayada me he metido. Son dos niveles más, pero es uno más delixir. Madre mía, estoy tonto. Señor tumbao. Espabila, tío, espabila. Vamos a probar este cazador. Madre mía, tío, qué rayada me acabo de meter yo solo. Venga, va. Siguiente partida, chicos. Siguiente partida. Disculpad, que se me va la cabeza a veces. Se me va la cabeza. Juan Camilo. Juan Camilo. Lo, 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 lo. Vale. A ver. Señor Camilo. ¿Qué vas a tirar? No tira nada, tío. En serio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puercos, puercos, puercos. Pim, pam, pum. Hostia. Me voy por la otra. A ver con qué defiendes, tío. A ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Habilidad. Ya, 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 ya. Ya vamos. No pegues más. Pancakes. Mierda. Bueno, te comes eso un poco. Mierda. Creo que le acabo de liar. Tengo que dejar que pegue una en torre, ¿ok? Tengo que dejar que pegue una en torre y ahora defenderle así. Dime que no le das al cañón. No le das. Vamos. Me salió bien, ¿ok? Pues el cañón me vale tanto para defender el gigante como el chispitas. Asumo daño, pero ¿a qué precio? Vale. No debería haberle cambiado de línea con gigante eléctrico ya que este hombre tiene mini peca. Vale. El cazador, sí, lo sé. Iba por la otra línea, pero bueno. Con un tronquito, solucionado, ¿eh? Solucionado. Dale, cañón. ¿Ok? Se gasta bola de fuego. Mira, yo me voy con todo, amigo. Me voy con todo. No pegues. Sí, pega, sí. No tienes mini peca ahora mismo, ¿vale? Te gastas zap. Te voy a tirar... Ah, en serio, tío. Me estás dejando por mentiroso encima. Vale. Voy a usar la habilidad a ver si me sirve de algo. Bueno, un poquito de daño en torre y me cargo eso. Pero... Bastante jodido pinta esto. Ok, lo bueno que tengo otro gigante eléctrico con espejo. A ver dónde me tira chispitas. Hostia, qué ventaja me lleva. Qué ventaja de elixir me lleva este, tío. Mira, me voy al ataque, tío. Me da igual todo. Sí, me vas a ignorar y te vas a venir con gigante. Lo sé, vale. Me voy a comer el chispitas. También lo sé. También lo sé. También lo sé, amigo. Pero bueno. Te vienes con mago eléctrico. Qué interesante. Vamos. Dispara y te... Ok, mal tornado. Mal tornado y hacemos así un tronquito para matarlo. Vamos. Me salió bien, ¿eh? Me salió bastante bien, la verdad. No pegues. No pega. Creo que no pegó. Vale, cazador pega una. Vale, perfecto. ¿Pega otra? No pega otra. Ok. Vamos al ataque con todo, literalmente, ¿eh? Pero con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Me va a tirar mini peca. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, bro. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero tengo que preparar la defensa. Hostia, defensa que se viene bastante jodida. Claro, es que no tengo... Mierda, qué buena. Qué buena, bro. Qué buena, la verdad. Qué bien lo hizo el rival. Tengo que tirar eso. Y cazador que va a llegar. Bueno. Vale, 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 vale. Tornado. Buen tornado. Uy, es bueno, es bueno, es bueno. Qué buena. Qué buena, joder. Qué buen tornado. Seguimos vivos y goleando, chavales. Y eso no pega, ok. Pero es que va a estar jodida la defensa, tío. Me va a tirar mini peca, ¿verdad? Me tira mini peca. Tres, dos, uno. Ah, bola. Vamos. Vamos. Ah, no pega. Vamos. Va a tirar zap, ¿verdad? Zap. Buen zap, buen zap. Vale. Tenemos que defender esto. A ver cómo lo hacemos. Me va a tirar tornado, tú. Me va a tirar tornado, vamos. En toda regla, míralo. Bueno, me mata el cazador. Puedo tirar incluso otro tornado aquí. Vale. Y eso que dispara y tiramos una buena habilidad. Vamos. ¡Vamos! Me ha salido bien la habilidad. Vamos, mátalo. Bien, 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 bien. Es que me cuesta defender chispitas con este mazo, la verdad. Vale, creo que cambio de táctica. Creo que tengo que tirar bola con espejo para defenderlo. Vale, voy a hacer... Hostia, él también me tira bola. Vale, perfecto. Me va a tirar gigante. Yo le voy a tirar la bola a espejo. Mierda. Buen tornado, cabrón. Vale. Sí, tenemos que hacer eso. Bola a espejo y esto un tornado. ¡Mierda! ¡Me la estoy jugando! No peguen más. Vale. Ay, tengo mucho miedo, chicos. Me voy al ataque con todo. Yo creo que me voy al ataque con todo, con todo, con todo. Mira, me voy con todo, ¿eh? Me voy con todo, literalmente. Me voy con todo al ataque, tío. Me voy con todo al ataque. Vale. Vale, vamos a preparar. Cazador por acá. Cazador por acá. Me va a tirar tornado seguramente el rival. Tengo que preparar esto. Eh, no dispara eso. No, al cañón. ¡Al cañón, cabrón! ¡Al cañón! ¡Dale al cañón! ¡Dale al cañón! Vale. Eh, mierda, gigan. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, amigo. No me lo puedo creer, amigo. No me lo puedo creer, amigo. No me lo puedo creer. En serio, tío. El Chispita yo creo que es el mayor counter de este mazo, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Me cago en todo! Acabo perdiendo. Sí, acabo perdiendo. No le sea a este mazo. Venga, sí, bien jugado. Buena partida, Juan Camilo. Eres muy, muy bueno. Siguiente partida. Siguiente partida, tío. Siguiente partida. Va, ok, 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 ok. Vamos, vamos. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Contra Franco. Franco. ¿Qué tiene el culo blanco? Vamos, Franco. A ver, buena suerte. Vamos a ver. Qué rabia me da que no empiece. Sí, guau, miau. Sí, ¿me conoces? Sí, soy el señor tumbado. ¿Qué pasa, eh? Vale, te ciclo tronco. Por ahí. Ok. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Tírame algo, Franco! ¡Culo blanco! Venga, joder. Mira, pues te empiezo con skill, tío. Gigante eléctrico desde atrás. Me da igual. Me da absolutamente igual. Es que te voy a reventar. Venga, te voy a ignorar, tío. Que me da igual. Que me das igual. Que te voy a ignorar. Que soy un ignorante de la vida. Mira, doble gigante, tío. Para que veas que tengo skill. Para que veas que te empiezo con skill, tío. Con dos huevos. ¡Claro que sí, joder, hostia! Vale, me tiras eso, eh. Te voy a tirar el guapo. Mira, todo, todo con skill. Todo con skill. Si es que soy buenísimo, joder. Si es que soy un hacha. Mira, el megasbirro va a morir. Porque me da la gana a mí. Habilidad, 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 habilidad. Para que muera ese rápido. Vamos, bien. Eso también muere. Pega, 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 pega. Bastante daño. Bastante daño. Y no tienes elixir para el guapo. Eso es torre. Dime que es torre. Y me hace. Y le tumbo la torre. Vamos. Chavales, así de fácil. A liquear. Ahora a liquear. A liquear. Vaya jugada de skill le he hecho. A liquear. Yo no tengo prisa. Hostia, golem. Bueno, cazador de primeras. A ver, ¿ahora qué me hace? ¿Qué me hace ahora este tío, eh? Vale, cañón para defender ahora. ¿Vale? Y falta ver qué más me tira. Un gigante aquí no es ninguna locura, la verdad. Para proteger. Bien. Bien, bien, bien. Y un tronquito para que el cazador se quede vivo y coleando. Y el golem literalmente me lo acabo de fundir. Pero, pero, pero vamos. Me lo he fundido. Y al baby me lo cargo. Y... Defensa férrea y sin fisuras. Vale, voy a preparar el guapo. Porque me hace ilusión. Vale, yo le voy a tirar la habilidad. A ver qué hace. Y de nuevo que voy a preparar cazador. Porque este hombre tiene cara de venirse ya al ataque con golem. Míralo, golem al puente. Voy a tirar cañón ahí bien separado. Por si tuviese un rayo de estos secretísimos. Vale, de hecho le voy a tirar otro cañón. Ese cazador es dios, la verdad. Ese cazador he dicho que es dios, vale. Gigante eléctrico para defender que literalmente te defiende todo. Es una locura. Lo roto que está. A ver si lo bajan ya de una vez. Cuando a Supercell le apetezca. Porque telita. Vale. Y preparo el dorado que le voy a dar carrerilla. Le voy a dar por el culo al golem ese. Y es que date la vuelta que te voy a machacar, bro. Pim, pam, pum. Y de ahí no pasas. ¡Buena partida! ¡Un saludo! Sí, sí, ríete. Ríete, graciosito mío. Vale, chavales. Pues toca probar el último mazo. Creo esto que es. ¿Qué cojones? Vale. Toca probar el último mazo, chavales. Versión de rayos. La que más curiosa me parece. Porque lleva carnera. Bueno, este también llevaba carnera. Me parece curiosa la doble win condition. Pero a Navan le sirvió para quedar top 1. Así que debe de funcionar, ¿ok? Vale, ya lo tenemos por aquí copiado. Y vamos a buscar rival. Vamos a ello. Vamos a buscar rival. Ya tenemos rival contra cera, ¿vale, amigo? Vale, amiguito mío. Quiero ver qué tienes. Me hace ilusión. Buena suerte, te deseo. Vale. Ok, ok, ok. Empiezas con baby dragon. Ok, bro. Te empiezo con el guapo para tanquear eso. Y hago tiempo, ¿ok? Y a ver ahora. Ok, me tira también, guapo. Mira, me voy al ataque de una, tío. Con todo, tío. Solo se vive una vez. Te tiro la habilidad. A ver si robo en torre. ¡Oh! Le robo un poquito en torre, ¿vale? Me sirve, bro. Me sirve. Puede que sea mirror incluso. Puede que sea... Hostia. Hostia pedrín, ¿eh? Hostia colega. Que es mirror, mirror match. Mirror match. Mierda. Vale, vamos a tirar tornado por aquí para defender el guapo y al gigante, ¿vale? Asumo un poco de daño. Pero vamos, literalmente el mismo daño que le hice yo en su torre. Y ok, cuidado porque el rival tiene espejo también. Y puede que me tire gigante eléctrico espejo y no sería una locura. Así que creo que es mejor que empiece... Míralo, lo sabía. Si es que lo sabía, bro. Si es que lo sabía, bro. Vale, te voy a hacer así. Es que te voy a frenar aquí esto y te voy a tirar esto por aquí, ¿vale? Y yo creo que me sirve bastante para defenderte. No hace falta nada más. Lo malo, que tengo rayo y él puede que tenga... No sé si tendrá... Puede que tenga terremoto. Y sería mejor para él, la verdad. Vale. Me voy a ir con gigante para defender a ese baby dragon. Es que literalmente con cañón me defiende muy barato, tío. Me defiende muy, muy barato con cañón. No sé si me renta tornado ahí. Yo creo que no, la verdad. Vale. Lo que sí me renta, que se ha gastado el cañón. Bueno, pero tendrá espejo también, ¿verdad? Ah, es que tiene espejo. Tiene espejo. Gástate. Hostia. Vale. Torre por torre, amigo. Torre por torre. Torre por torre. Yo lo veo. Torre por torre. Sí, 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 sí. Me voy al ataque de hecho con carnera incluso, ¿vale? Para asegurar torre. Yo creo que le tumbo la torre. Yo creo que sí. Mira, le voy a presionar con el guapo incluso. Me voy con todo. Vamos, 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 vamos. Y cañón para defenderle eso. Vale, sí. Asumo bastante daño. Pero bueno, yo también le hago torre. Habilidad para asegurar torre. Vale. Se gasta tornado encima y no le sirve de mucho, ¿vale? Me salió bien la jugada, bros. Me salió bastante bien. Y voy a tirar gigante para defenderle ese baby que viene por ahí, ¿ok? Me va a pegar una en torre, creo, ¿vale? Sí, porque lo tiré mal. Pero, amigos, me voy a por las tres. Me voy a por las tres. Y pensaréis, tumbao, pero estás loco. Sí, estoy loco. Ya, ya. Es hora de que lo sepáis. Vale. Tiramos un buen rayo ahí que la verdad me renta mucho, ¿ok? Y voy a tirar carnera por acá, ¿vale? Lo bueno que defiendo barato su gigante eléctrico con cañón. Y lo bueno también es que le voy a tirar aquí esto y, bueno, cañón ya. Primero vamos a defender esto. ¡No se desvía! Le acabo de liar. Vale. Habilidad del guapo. Ojito. Mucho daño, ¿eh? Ojito porque mucho daño, ¿vale? Ojito bastante daño, pero él también me la lía bastante. Tiré el cañón un poco tarde y me pasó factura, pero bueno. Chicos, gigante de nuevo. A ver qué hace mi rival. Eh, hostia. Creo que aquí va a estar la partida. Porque ambos nos vamos a ir con todo, ¿ok? Por lo menos yo me voy ya con todo. Vale. Mi rival no me tira gigante espejo. Yo creo que le tumbo la torre si no me defiende, ¿ok? Voy a tirar carnera por acá atrás. Voy a preparar cañón por aquí ya de ya, ¿ok? Eh, a ver cómo lo hace mi rival. Voy a tirar el guapo por acá para defender a ese bomber. Y ojito porque tengo otro gigante eléctrico, ¿vale? Eso muere. Y es que te voy a tirar el trío de gigante eléctrico. Dime que muere ese bomber, por favor. Bro, matalo ya, joder. Vale, vale, vale. Gigante que no va a pegar en torre. No pega, no. Eh, carnera. Me voy al ataque con carnera, ¿vale? Preparo para defender un cañón que va a venir por aquí. Dime que te desvías. Vale, perfecto. Y te voy a tirar gigante eléctrico para defender eso. Y el bomber también, que lo defiendo. Vamos. Qué pena que no murió el bomber. Pero bueno, te tiro ya tronquito por ahí. Voy a acompañar con el guapetón. Y te voy a tirar rayo... No, no, no. Bueno, sí. Tenemos que ir rascando bastante daño, ¿eh? Vale, hacemos daño. Hacemos daño. Y cuidado porque toca defender. Le voy a obligar yo a defender primero eso, ¿vale? Y a ver qué hace mi rival ahora. Ojito, ¿eh? Tiene que tirar tornado. No es suficiente. Vamos. Eso pega. Vamos, desviamos a esto. Lo desviamos a mi rival. Ya no le da tiempo. Se tira rayo. Pero no da tiempo. Tengo otro cañón, bro. Tiro tornadito. Te mando para tu casa. Tiro tronco. Y acabo ganando. ¡Un saludo! Vamos. Buena partida. Ganando el Mirror a gigante eléctrico. Qué buena partida, joder. Muy buena partida. A ver. Tenía espejo. ¿O qué? Y no lo usó. Vamos a ver qué otra carta le quedaba a mi rival, tío. ¿Qué otra carta le quedaba? Ah, no. El Baby por... ¿What? Ah, vale. El Bomber también tiene... No tiene tronco. Vale, vale. Parecido. Si solo se juega a gigante eléctrico, da igual con lo que lo pongas. Está rotísimo. Vale, igual. Vale, chavales. Vamos a por la última partida. Vamos a ver si ponemos el 5-1 en el marcador contra Carl. Vamos a ver, Carl, que tienes... Buena suerte, amiguito. Y bueno... De verdad, no vas a... Ah, vale. Este por lo menos es humilde y me empieza con algo al puente. Vale, perfecto. Te defiendo con gigante eléctrico y... Bro, voy a preparar un rayo o carnera. Según que tires. Ok. Tira algo más, por favor. Eso es. Qué buen rayo, eh. Qué buen rayo rápido para matar eso. Y tienes que tirar algo más. ¿Tienes espejo? Claro que sí. Lo bueno sabéis que es, chicos, que tenemos carnera y mi rival no tiene cañón ahora en ciclo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno ahora. Pero vamos a recargar primero elixir, ¿vale? Bien. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos carnera desde atrás, ¿va? Y... Ojo. Vale, vale, vale. Lo hizo bien, la verdad. Lo hizo... Lo hizo... Me dio bien, ¿vale? Cañón ahí al centro. Me tira el guapo, ¿vale? El cañón que se va a encargar de defender eso. Y ahora tiro guapo para su guapo. Y ya estaría, ¿vale? De hecho, voy a dejar... Eso es, ¿vale? Voy a dejar que se cargue eso. Y un tronquito, ¿ok? Un tronquito y me va a pegar una por humilde. Vale. Habilidad rápido. Sí, tiene que gastar cañón, si no me equivoco. Ojito. ¡Ojo! Bien. Me sale bastante bien, joder. Vale. Yo creo que vamos a ir yendo ya con gigante eléctrico desde atrás, ¿ok? Vale. Me tira un mal baby que mi gigante eléctrico se lo va a cargar. Me sirve. Me va a pegar un golpe en torre, puede ser, ¿vale? Pero me da absolutamente igual, la verdad. Ese cañón... Ojito, amigo, que te la juegas. ¿Por qué? Te puedo perfectamente tirar otro gigante. Se desvía así, ¿no? ¿Vale? Te puedo tirar otro gigante por aquí e incluso esto. Mierda, tiene otro cañón, tío. Tiene otro cañón, ¿vale? Te voy a hacer aquí un buen rayo, ¿vale? Buen rayaco. Me vale. Y ojito con ese gigante eléctrico. Eh, bastante, bastante daño. Cárgate al bomber al menos. Me sirve, tío. Y se carga al otro también. Y es que te voy a atacar por aquí para obligarte a defender y defenderte barato ese gigante eléctrico. Te tiro tronquito que me ayuda bastante, ¿vale? Y guapo para proteger ahí esa carnera que pega con carrera y todo. Me tira rayo, ¿vale? Rayo que no está nada mal. Nada mal. Pero mirad qué poti, bros. Mirad qué poti. Doble tornado. Y me activo torre. ¡Un saludo! Vaya poti secreto, bro. Vale, cuidadito, eh. Que la partida no está nada fácil. Cuidado. No tiene rayo aún, si no me equivoco. ¿Vale? Así que tiramos esto por aquí. Vale, y si me tira rayo no pasa nada. Hostia, cuidado, eh. Esto ya me da más miedo. Tiramos rayo. Tiramos rayo. ¡No! Le acabo de cagar. Le acabo de cagar. Dime que pegas. Dime que pegas. Dime que eres mi amigo y pegas en torre porque le acabo de cagar. ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Cómo me gusta la tensión hasta el final! ¡Buena partida, chavales! ¡Buena partida! ¡Vamos! Sí, señor. 5-1. Ni tan mal. No me quejo. Perdimos una partida. Y nada, chavales, aquí os dejo los mazos del crack de Anaban con los que quedó top 1 del mundo. Aquí lo vamos a ver de nuevo, ¿vale? ¡Nueve veces ya el tío! ¡Nueve de...! O sea, nueve del mundo, no. ¡Nueve veces top 1 del mundo! Una maldita locura, Anaban, nadie como él. Y nada, chicos, dejen un buen like. Nos vemos en la próxima. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!